Soy un hombre muy honrado y me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan, el dinero ni el amor Y detendo mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ella sabe donde voy El tiempo corre a una velocidad inimaginable Porque esto ya va a estallar de éxitos Damas y caballeros, te presentamos con mucho orgullo Al grupo que te prende Aventura musical Aventura musical Aquí estamos inicio ¿Estás listo? 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 Aventura musical ¡Vamos al inicio! ¡Vamos! 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 Bien señores y caballeros, sean bienvenidos Un placer y un gusto siempre y cuando Para que ustedes sigan bailando Para que ustedes se animen a bailar esta noche Queremos invitar a todas las amiguitas Allá los caballeros, muchas gracias Allá el señor Casero Muchas gracias por la invitación Para habernos invitado, estamos contentos Estamos trabajando mucho con un chariño esta noche Vamos a invitar para que empiecen a bailar Recuerden que esta noche es mágico Queremos regalarles lo mejor La música versátil La música vive para todos ustedes Algunos temen especial, si la creemos Se la vamos a complacer Y ya si no, se la cambiamos Por otra y por otra muchachos Vamos a divertirnos, somos amigos Aventura musical y nos vamos avanzando Y ya si no, se la kitchen Ahora tengo a aprender, ahora tengo a aprender A, voy a sacarlo, a, voy a sacarlo Te daré, como siempre a soñar Te daré, como siempre a soñar Y te re sacarlo, a, voy a sacarlo Tú estás inmenso, mi corazón Que no hay que enseñarme, cuando va conmigo El perro muy glorioso, me trata más Ya no le vas a hacer, siempre conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas a cariño Tú no necesitas a cariño ¡Eso! ¡A mi bebé! ¡Sup! 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 ¡Ven mi amor! Lo que se vea soñar, yo te daré, lo que se vea soñar, y me quiero sacarlo, y no necesito sacarlo. Yo me siento en mi corazón, y no lo que se me, no tengo a tu amigo, el fenomenoso que te va a amar. Ya no le hagas caso, porque conmigo, a mi lado no te arrepentirás. No necesito sacarlo, y no necesito sacarlo. No necesito sacarlo. No necesito sacarlo, y no necesito sacarlo, y no necesito sacarlo. Muchas gracias por la invitación, es un gusto y un placer. Bueno señores, vamos avanzando con música bonita. Música para bailar, música para gozar.